La cancha Susanne Lenglen nuevamente se vio uno de los partidos más atrayentes de la jornada. En el marco del segundo encuentro del Grupo A del Torneo de Leyendas Femeninas de Roland Garros, la pareja argentina conformada por Gabriela Sabatini y Gisela Dulco no pudieron repetir su auspiciosa actuación del debut y cayeron por un doble 6-4 ante las locales Tatiana Gelobin y Natalita Ociad. Pese al resultado negativo, las albicelestes aún tienen posibilidades de acceder a la final, Gabi, a sus 52 años, sigue demostrando que su talento está intacto. Una muestra de ello fue apenas iniciado el enfrentamiento. Durante el primer punto del duelo, la leyenda argentina se animó a ir a la red para dejar perplejas a sus rivales con una pirueta. Cambió la dirección de la pelota con un toque corto de volea. Su compañera de equipo no dudó en celebrar la acción con aplausos y rápidamente se acercó para abrazarla. También dentro del primer set, Gabi sorprendió con su potencia a Natalita Ociad, 54 años, para marcar un asombroso ace. Gisela, por su parte, no pudo ocultar su fanatismo por su amiga. Soltó un «vamos» sin dudarlo y mientras iba a felicitarla la miraba con una cara de incredulidad, sin tomar conciencia de lo que estaba pasando. La pareja local, que tuvo su estreno en el torneo esta mañana, es una de las candidatas a quedarse con la zona producto de los pergaminos de sus contrincantes y al conocer a la perfección lo que es jugar en el abierto de Francia. Tatiana Gelovín, 34 años, fue campeona del torneo en dobles en 2004, mientras que Tauciad supo ser número 3 del planeta. Vale destacar que las argentinas iniciaron su camino con una sólida victoria por un doble 6-3 ante las estadounidenses Linsayda Benport y Paris-Joé Fernández. En su siguiente presentación dentro del Grupo A, la dupla nacional se enfrentará ante la croata Iva Majoli, 44, que ganó en París en 1997 y la local Mary Pierce, 47, quien conquistó el trofeo en 2000. Por el otro lado del cuadro aparecen la histórica Martina Navratilova, 65, ex número 1 y dos veces campeona en Roland Garros, las italianas Chiavouna, 41, ganadora en París en 2010, y Flavia Pennetta, 40, ex enegrados 1 en dobles. También jugarán Rena Stavs, 51, y Chandra Rubin, 46, de Estados Unidos, la eslovaca Daniela Antuchova, 39, la búlgara Magdalena Maleeva, 47, y la francesa Sandrine Testoud, 50.